¿Qué pasa? ¿Por qué tanto revuelvo? Vaya por sus cosas inmediatamente. ¿Quién se va? ¡Bórrale! ¡Se va el presidente! ¡Vámonos! ¡Eso va al carro! ¡No tú le dejas! El ejército francés había tomado ya la ciudad de Puebla y estaban muy próximos a entrar a la Ciudad de México. Presidente Juárez, ya llegó Sebastián Lerdo de Tejada. Gracias, Berrizabal. A sus órdenes, señor presidente. He tomado una decisión. Nos vamos todos de la capital. ¿Todos? Los poderes extraordinarios que se le habían dado al presidente Juárez le posibilitaban realizar toda su labor de gobierno. Todos los poderes, iglesias, y nos llevamos el archivo de la nación. ¿Con qué presupuesto? Podremos perder la capital, pero no la república. Pero los franceses no van a detenerse hasta acabar con todos. Tampoco nosotros nos detendremos, Prieto. Tendrán que buscarnos hasta el último rincón del país. La decisión está tomada, señores. ¡Viva la república! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso, una vez. Para allá, al carruaje. Ese día 31 de mayo de 1863 se hacen todos los preparativos para salir de la Ciudad de México. Le acompaña al presidente, su esposa, doña Margarita, y sus hijos. Incluyendo don Pedro Santacilia, que es el yerno de Juárez y quien lo va a apoyar en la difícil misión de proteger a toda la familia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, señor presidente! Esos franceses nunca van a detenerse. Hasta que te maten, Nito. Hasta que nos maten. Tampoco nosotros nos vamos a detener. tendrán que buscarnos en el último rincón de este país y los vamos a derrotar. El presidente de la República iniciaría una larguísima caravana hacia San Luis Potosí. Sería un reto enorme para la defensa del territorio. Seré presidente hasta que acabe esta guerra, hasta que la patria no sea devuelta, hasta quitársela a los conservadores. El país había salido de una guerra de tres años, una guerra civil entre liberales y conservadores. Era tal la situación económica del país que Juárez tuvo que declararse en suspensión de pagos. Inglaterra, España, admiten una negociación para el pago de la deuda. No así en Francia, no así en Napoleón III, que quería construir un imperio más allá de Europa. ¡Irlanda, Israel! ¡Irlanda, Israel! Pero Napoleón III nunca esperó que el ejército mexicano lo derrotaría en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Un año después, los franceses regresan a Puebla. ¡Mitallos, Israel! ¡Mitallos! ¡Mitallos! ¡Mitallos, Mitallos! Son completamente aniquilados. 29 mil efectivos mexicanos. Queda abierto el camino para llegar a la capital de la república. Esta es nuestra tierra, no de ellos. La conocemos. Esa es nuestra mejor arma. El gobierno de la república estará coordinando sus acciones. Presidente. ¿Qué novedades hay, teniente? Ya entraron a la capital, señor. ¡Mitallos! Es hermoso de ver nuestro trapezo sobre esta tierra, Castaní. ¡Mitallos, mi maréchal! Quien dirige a todo el ejército francés es el mariscal Aquiles Bazán, comandante en jefe del cuerpo expedicionario francés. Con una gran experiencia de guerra y sobre todo con una gran disciplina en el combate. ¿Qué tenemos nosotros que no tenga Napoleón III? Ejército, no. Tenemos seis mil efectivos contra cuarenta mil franceses. Tampoco dinero. Estamos quebrados. No estarás pensando en Estados Unidos, Juárez. Están jugando a la neutralidad para no molestar a los franceses. Estados Unidos está viviendo la guerra de secesión. Francia representa una gran potencia a la cual en ese momento ellos no podrían enfrentar. No, señores. Nosotros tenemos tiempo. Francia tiene que actuar rápido. Los planes de Napoleón III podrán sostenerse mientras dure la guerra en Estados Unidos. Mientras tanto, resistamos. Juárez vislumbró la posibilidad de prolongar la guerra Mientras más se prolongue la guerra, aumentan las posibilidades de la victoria militar mexicana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Juárez es un indio zapoteca que se queda huérfano muy joven. Crece en la más absoluta miseria. Era un pastor de ovejas. Y a los 13 años decide irse con su hermana a la ciudad de Oaxaca, donde aprende español, aprende latín. Sigue estudiando hasta que se gradúa como abogado. El hecho de que el presidente Juárez fuera un indígena de raza zapoteca fue un prejuicio en su tiempo. A muchos mexicanos conservadores de origen criollo no les gustaba que el presidente fuera un indígena. Mariscal Bacén, tal como se lo hicimos saber al emperador Napoleón III, es nuestro deseo eliminar el gobierno demagógico del presidente Juárez y establecer un gobierno monárquico. Nuestro ejército conservador está a sus órdenes. Los conservadores salen de la guerra de reforma muy mermados. La invasión francesa es una gran oportunidad para ellos para volver al poder. Y además, ante la expectativa de que un monarca europeo llegara a gobernar este país. Cuente también con nosotros. Muchos de los obispos que fueron desterrados cuentan con el oído del Papa Pío IX, quien mira con buenos ojos nuestro esfuerzo por restituir los intereses de la Iglesia Católica. Esto es todo lo que mi ministro de Relaciones Exteriores me pudo conseguir. ¿Una nota de queja del gobierno de Estados Unidos al de Francia? Se necesita presionar al presidente Lincoln para que se pronuncie en el conflicto. Pues hazlo, presiónalo. No se puede hacer. Desde aquí necesitamos a alguien en Washington. ¿Y dónde está Mateo Romero? En el sur, con Porfirio Díaz combatiendo en el ejército republicano. Mateo Romero, un joven abogado, oaxaqueño, discípulo de don Benito Juárez, se convierte en una pieza clave para hacerse cargo de los negocios mexicanos de la República en Estados Unidos. ¡Mir, mis callos! 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 Mi general, dígame, Romero, que es tan urgente. El presidente Juárez quiere que me traslada a Washington. Espero sus órdenes, mi general. Matías Romero, representando al gobierno de Juárez, va a iniciar negociaciones en algo que era un imperativo para el ejército de la República, el suministro de armas. Adelante. La nación mexicana restituida a su libertad por Napoleón III, monarca poderoso cuya espada nos ha rescatado y nos protege, ofrece la corona de México a su alteza imperial, el príncipe maximiliano archiduque de Austria, a él y a todos sus descendientes. Una vez que la asamblea ha decidido erigir una monarquía moderada en México, envían una comisión a Miramar a ofrecer la corona al que es el candidato de Napoleón III. El soberano llevará el título de emperador de México, Maximiliano I. Acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación. Maximiliano hace que la resistencia republicana se vuelva más complicada. González, Ortega y Patoni, en Occidente. En el oriente, Ramón Corona. En el centro, Rivapalacio. Y en el sur, Porfirio Díaz. Mientras el presidente Juárez permanece en la ciudad de San Luis Potosí con su gobierno, el ejército francés despliega sus fuerzas para seguir al presidente Benito Juárez. Recibimos alimento por el Golfo y Díaz no se da abasto. No hay suficientes efectivos, presidente. Hay que levantar ejércitos, general. Cubrir todo el territorio para debilitar al ejército francés. Hay que obligarlo a dividirse. Juárez tiene que cambiar la escena de la guerra. Se va a optar por operaciones de guerra de guerrillas. Las guerrillas van solo resistiendo y esa resistencia los franceses la fueron venciendo. Para las guerrillas, sin armas, el reto es altísimo. El ejército francés era un ejército profesional. Se compone aproximadamente de unos 38 mil efectivos y unos 20 a 25 mil soldados conservadores. El ejército republicano está integrado por ciudadanos armados. No son soldados profesionales. El ejército francés, muy bien coordinado en sus acciones y muy bien dirigido por el ejército conservador, iba a obtener triunfos devastadores para las fuerzas republicanas. señor presidente, con su permiso. Adelante. Adelante. Puede retirarse. Atención. Atención todos. Estoy esperando otro hijo. Serán abuelos y padres al mismo tiempo. Ay, mi hija. Mi hija. Mi hija. A pesar de llevar a cuestas el compromiso, la responsabilidad del gobierno de la República, Juárez no deja de pensar en la familia. Por nuestro doceavo hijo y nuestro primer nieto, amada mía. Salud. Salud. A ver. Ay, mi amor. Juárez se quedó huérfano a los tres años y por eso el sentido de la familia es tan importante para él. Muah. Mi amor. Ay, flores. Flores. Nos acaban de derrotar en Aguascalientes. Debemos ir hacia el norte. Ahí hay ciudades importantes donde podemos asentar la capital. Sin ejército y sin armas nos van a seguir derrotando. No te preocupes, Santa. Vamos a ganar. La importancia de esta república itinerante que va poniendo tierra de por medio con los franceses es ir moviendo al gobierno, compañeros y su familia, a un sitio más seguro. Juárez decide salir de la ciudad de San Luis Potosí y toma camino a la ciudad de Monterrey y entrevistarse con Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri, el gran cacique de Nuevo León y de Coahuila en aquellos años. Bien establece vínculos con los rancheros texanos y con los campos de algodón de Alabama. ¿De cuándo acá un gobernador se niega a entregar las recaudaciones de impuestos y aduanas al gobierno? Desde que le diste todo el poder sobre su estado y recaudó una fortuna en ingresos aduanales. La forma en que el presidente Juárez financiaba la resistencia republicana era a través de los recursos que se obtenían de las aduanas, particularmente de las aduanas de la frontera con los Estados Unidos. ¿Cuánto calculas que le pagan los estados del sur de Estados Unidos por dejar pasar el algodón que embarcan a Europa? Lo suficiente para financiarnos, mi monto. El gobernador cree que manda en Coahuila y Nuevo León, pero le guste o no, vamos a instalar la capital en Monterrey porque así le conviene a la república. No le va a gustar y no te va a dejar. Presidente, nos han informado que el gobernador Vidaurri está trincherado aquí en la Ciudadela. ¿Cree que lo vamos a dejar? Ha aceptado reunirse con usted, pero sin su escolta. voy a hacerme trampa, presidente. No reconozco su gobierno, señor Juárez. Por lo tanto, no tiene derecho a exigirme que le entregue los ingresos de mis aduanas. Como presidente de la república tengo todo el derecho de exigirlo. Está usted en rebelión y eso se castiga con la pena de muerte. No le hables a mi padre. Suelta la pistola. ¡Suéltala! ¡Protéjan al presidente! ¡Sáquenlo! Juárez sabe que su vida corre peligro y piensa que la mejor forma de enfrentar esa situación es salir de la ciudad de Monterrey. Santiago Vidaurri lo hace escapar literalmente de Monterrey con riesgo de su propia vida porque el gobernador alzado estaba a punto de capturarlo y lo hubiera fusilado. Juárez logra tomar la capital de Nuevo León y que Santiago Vidaurri se exile en Estados Unidos. Pero el ejército francés sigue en su propósito de alcanzar al presidente Juárez. que entonces toma la decisión de nuevamente salir con todo su gobierno. Nito, yo te conozco. ¿Qué pasa? Es hora de separarnos, Margarita. No, no, no lo acepto. Para Juárez separarse de Margarita era muy difícil. Llevaba 20 años con ella y le daba estabilidad. Tengo que poner el desierto entre la república y los franceses. No puedo exponerlos. Los peligros son muchos. Juárez es bastante precavido y cuidadoso con su familia. No quiere exponerlos a incursiones de apaches o a que los alcancen los soldados franceses o que se mueran de hambre y sed en el desierto. Hay órdenes de que los reciban en Nueva York. Santa se va a hacer cargo de ustedes. a pesar de la distancia siempre estaré con ustedes. Cuídense entre todos como siempre lo hemos hecho. La decisión de Juárez es muy clara. Tienen que emprender el camino hacia el norte, hacia Monclova y luego de ahí cruzar todo el desierto hasta Chihuahua. Esta guerra va a terminar pronto, Negrito y la vamos a ganar. Vamos a estar juntos todos otra vez. Te lo prometo. Busca tus viejos contactos para el contrabando de armas. Romero en Washington está al tanto. Te encargo a mi familia. Ellos antes que nada ni nadie. Gracias, Santa. El cerco de las fuerzas francesas van orillando a Juárez y bajo esa condición el tránsito es sumamente complicado geográficamente hablando. Las condiciones son verdaderamente penosas. Es un territorio árido, rocoso, espinoso donde no hay agua. Es un desierto extremo. inteligentemente Juárez toma esa ruta para evadir al ejército francés. señor Cruz, me dicen que usted conoce la comarca mejor que nadie. Así es, señor presidente, a sus órdenes. ¿Sabe de algún lugar donde podemos esconder los archivos de la nación? El archivo de la nación corre peligro de desaparecer. Juárez entrega el archivo a una persona de confianza quien se hace cargo. ¿Cuántas cajas son? Once carretas llenas de baúles. Por ahí hay unas cuevas que nos pueden servir. El archivo es muy grande y pesado. Sienten que los está retrasando y deciden dejarlo en una cueva, la cueva del tabaco. Gracias. ¡Viva el emperador Maximiliano I! ¡Viva! ¡Viva la monarquía! ¡Viva! ¡Viva el segundo imperio! Cuando Maximiliano llega a México y en 1864 se establece el compromiso del gobierno imperial mexicano de cubrir todas las reclamaciones extranjeras por deudas pendientes de pago. ¡Viva el segundo imperio! ¡Viva! Maximiliano representa a aquel que viene a saquear las riquezas del país, a vulnerar su autonomía. La llegada de Maximiliano para Juárez es la confrontación palpable de algo que era mucho más profundo, el aval de mexicanos de un imperio que desde su óptica es atacar la soberanía nacional. lo último que sabemos es que Escobedo huyó a Estados Unidos y quiere armar un ejército para defender la frontera norte, pero no tenemos nada que darle. Sí tenemos, podemos darle ánimo, confía en él, tiene iniciativa, si dice que va a levantar un ejército, va a levantar un ejército. El gobierno de Juárez en el año de 1865 en la ciudad de Chihuahua está viviendo su peor momento, el ejército francés sigue avanzando, se encuentra en una situación cada vez más aislada. Patoni debilitado, tu escolta desarmada y ¿qué hacemos? Dar ánimo. Lo que hemos hecho siempre, resistir. La república se va a ir desarmando y no logran establecer un bastión republicano estable hasta que se ven acorralados en la frontera con Estados Unidos. Presidente, lo que estaba esperando, señor, noticias de su familia. Gracias, teniente. Puede retirarse. Pedro Santacilia le anuncia de la muerte de su hijo Pepe, el hijo más querido. Era su negrito, así le decía a don Benito Juárez. ¿Pasó algo? Meses después, también moriría el que había nacido en la ciudad de Monterrey su hijo Antonio. Papá, papá, estaba jugando con los pastores y sus borreguitos. Apenas tengo energía para sobrellevar esta desgracia que no me deja respirar. Murió mi adorado hijo y con él murió también una de mis más bellas esperanzas. Esta guerra va a terminar pronto, Negrito, y la vamos a ganar. Vamos a estar juntos todos otra vez, te lo prometo. la mala suerte nos persigue, pero contra ella ¿qué vamos a hacer? No hay más arbitrio que tener serenidad y resignación. Juárezisz, de Chihuahua con rumbo a Paso del Norte para que la guerrilla tuviera la última posibilidad de defender la república. A través de la sorpresa, la iniciativa y la movilización rápida, iremos desgastando al ejército invasor en su avance y su moral. Juárez ha convocado a todo el pueblo de México a una resistencia popular y en una forma de lucha con guerra de guerrillas. ¡Vamos, vamos! ¡Verdad! Para el ejército francés, esto resulta altamente complicado porque atacan, regresan, atacan, regresan y despliegan muchos frentes. ¡Viva la república! ¡Viva Juárez! El soldado francés va a ir avanzando. Ya no va a tener un ejército al frente que combatir, pero sí va a estar constantemente siendo hostilizado por las guerrillas. Mexicanos, redoblen esfuerzos con la seguridad de que nuestra unión y nuestra actividad recompensarán nuestros sacrificios con el triunfo definitivo. La presión de los franceses sería ir empujando al presidente de la república hasta lograr el objetivo de que el presidente Juárez atravesara la frontera. El año de 1865 sorprende al presidente Juárez ya en Paso del Norte. Este ha sido el año más complicado para la república. ¿Dónde escondió Benito Juárez el archivo de la nación? ¡Habla! Las torpas francesas ya están en Chihuahua y van camino a Paso del Norte donde el presidente Juárez y su gobierno se ha refugiado. ¡Habla! ¡Hijo de p***! ¡Habla! Desde la óptica francesa, ser sometido a tormento se veía como la única posibilidad de vencer. Porque la resguarda del archivo de la nación es la resguarda de la nación. ¿Entendés algo, señor general? No discucho. ¡Hijo de p***! ¡Habla! Terminó la guerra en Estados Unidos. Triunfó al norte del presidente Lincoln, pero fue asesinado. ¿El presidente Lincoln? Así es, señor. Cuando ya se resuelve la guerra civil, la unión gana, ya se encuentra en posibilidades de dar el reconocimiento a México. Ahora el vicepresidente Johnson es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es fundamental para Juárez que el presidente Johnson no reconozca al segundo imperio encabezado por Maximiliano. Bajo esa consideración, las gestiones de Matías Romero van a tener que acelerar. Pedro Santacili y Matías Romero trabajaron de forma conjunta para poder negociar con los de Estados Unidos. Muy, muy hermoso, señor presidente. En marzo de 1866, el presidente Johnson invita a Margarita y a Matías Romero a la Casa Blanca. Señor presidente, eh... hemos venido resistiendo durante más de tres años la invasión de Francia. Durante tres años hemos resistido la invasión francesa francesa. Su apoyo y reconocimiento oficial no son fundamentales. Johnson desconoce al imperio impuesto por los franceses y da el reconocimiento oficial al gobierno encabezado por Juárez. America for the Americans, Mrs. Juárez. América para los que somos de América. ¿No está de acuerdo, señora Juárez? Thank you, Mr. President. Yes, yes, exactly, exactly. La negociación de Matías Romero como representante del gobierno juarista logró en préstitos que permitieron el suministro de armas a este ejército de ciudadanos que carecía de las mismas. El apoyo republicano de Estados Unidos comienza a fluir en dinero, en armas, en parque y en presión internacional para apoyar al presidente Juárez. ¡Adelante, adelante! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! Para 1866 los ejércitos republicanos formados por guerrillas se van fortaleciendo y van formando grandes unidades de ejército. ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! Las propias tropas mexicanas comenzaron a aprender a vencer al invasor. ¡Viva Juárez! Los republicanos van a lograr poco a poco ir juntando, armando sus fuerzas, reclutando de soldado en soldado para finalmente imponerse a las fuerzas francesas. Después de tres años de una lucha desigual y sangrienta, estamos en pie y resueltos como el primer día para seguir defendiendo nuestra patria. ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! Napoleón III decide retirar las tropas de México. La guerra de cesión ha concluido y entonces teme un enfrentamiento con Estados Unidos. Y además está por entrar en conflicto con Prusia, de tal manera que requiera su ejército. ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! Este imperio, sin el apoyo de las bayonetas y del dinero francés, simplemente no se iba a sostener. Sin Francia, Maximiliano no tenía ningún futuro en México. ¡Marechal! Napoleón III sabe que la guerra está perdida y decide de una manera digna la evacuación de las tropas del cuerpo expedicionario francés. ¡Viva Juárez! Con el debido respeto, presidente, no es prudente continuar en Zacatecas. Ya no hay franceses. Y no quiero desmotivar a las tropas ni a la población que también me han recibido. En la medida que avanzan las tropas republicanas, el presidente Juárez sale de Paso del Norte, se traslada a la ciudad de Zacatecas. Señor, Miramón avanza ya hacia nosotros con 2.500 hombres. No se arriesgue. Una vez que salen las tropas francesas, Miguel Miramón decide unirse al ejército de Maximiliano y es uno de los generales que combaten en contra de la República ya en los últimos días del imperio. Miramón entró a la ciudad. ¡Viene por el presidente! ¡Viene por el presidente! Está aquí. Tenemos que irnos. Presidente Juárez, el señor Auzamanda que se ponga a salvo. Señores, vámonos, salgan, dejen todo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que se llamaba Relámpago y con el que logró salir al galope de la ciudad de Zacatecas. ¡No, no, no! General Escobedo, queda usted al mando de este ejército de operaciones sobre Querétaro. Señor presidente, le ruego, por favor, que espere noticias aquí en San Luis Potosí. Y Maximiliano, en esta especie de último esfuerzo, se pone al frente del ejército imperial y se refugia en la ciudad de Querétaro. Juárez ordena que estos ejércitos republicanos, el del norte, el del centro y el del occidente, vayan confluyendo de una manera muy prudente acercándose a Querétaro y ordena que se cree una gran unidad, que es el ejército de operación sobre Querétaro, conformado por estas tres fuerzas. El general Mariano Escobedo eficientiza las acciones militares y en un esfuerzo de presión a lo que queda del ejército mexicano conservador, los van a ir cercando. El sitio de Querétaro es un sitio muy largo, muy doloroso para la ciudad y finalmente decide Maximiliano rendirse y él y sus generales, Miramón y Mejía, van a ser capturados. Juárez ya ha emitido un decreto y el decreto tiene como consigna que todos aquellos que se hayan mantenido como rebeldes, la única pena que les aplicará será la muerte. Maximiliano, Miramón y Mejía son fusilados. ¡No! ¡No me voy! El presidente Juárez, después de cuatro años, un mes, 15 días, hace su entrada triunfal el día 15 de julio de 1867. No solamente llega el presidente elegido democráticamente, sino un símbolo del país. Regresa el verdadero presidente. Es el símbolo de la victoria de la república y de la independencia y soberanía nacionales sobre el imperio. Llega don Benito Juárez acompañado del archivo de la nación tal y como él había salido en 1863. Decidimos a ustedes, Dios me iPad 7. Aún en la dirección. Constable alojado de la sports происходит con la ciudad. otraga el feminismo dosis protestantes. Ésta es la supervisor a todos los deportes. La familia del presidente Juárez recibe muchas atenciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Le ponen un buque de la armada norteamericana que trae a la familia a territorio nacional. La familia Juárez Maza por fin se reúne el 26 de julio de 1867. Santa, hijo, no tengo cómo agradecerte. Pero no agradezca. También es mi familia. Y usted. Usted es un padre para mí. Usted lo sabe bien. Eso. Una vez. Nos vamos todos de la capital y nos llevamos el archivo de la nación. Juárez era muy consciente de los símbolos del poder. Podríamos perder la capital, pero no la república. Y se negó a perder la identidad de México como nación. ¡Viva México! El presidente Benito Juárez tenía que ser optimista. Había enfrentado tantas dificultades a lo largo de su vida que no dudaba en el triunfo de la república. ¿Qué hacemos? Resistir. La república itinerante en un carruaje destatalado comiendo arena. Es de verdad heroica. Juárez derrota a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Benito Juárez se ha convertido en un símbolo de la resistencia del pueblo de México. Luchar por Benito Juárez es luchar por la independencia y por la soberanía de México. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener la paz. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz.